Se apura la UDG, se le está acabando el tiempo, en esta primera parte la tiene Guzmán, telegrafió la jugada al Rayo, por poco se la quita, le queda ahora a Godínez que viene al apoyo, va a meter servicio, buscando a Rentería, intentó cabecear, no la pueden despejar, pedía el mano, mano de Leobardo, es penal para los Leones Negros. Falla en el momento de hacer el despeje el gran veterano. En el mano a mano, Alisson contra Romario, que suele ser muy sensato al momento de definir, allá va Romario, gol, gol de la UDG, aparece el capitán con toda la frialdad, aguantó.